No pensaba en enamorarme hasta que te conocí Haría todo pa' conquistarte, aprendo español por ti Te hará demostrar que te quiero Te regalaría el cielo Gritaría los cinco vientos Todo lo que yo siento, oye Un poco de ti, un poco de mí Bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So Hello, Bella It's like I know you forever How to keep it on together I'm so into you, Bella I can't sing it acapella Oh na-na, oh na-na-na I can't sing it acapella Oh na-na, oh na-na, yeah ¿Cómo explícatelo tanto que te deseo? ¿Cómo decirte que te quiero sin palabreo? Solo un meneo, solo un meneo Pa' que no te olvides la palabra de chanteo Por eso digo hola Usted está muy bonita pa' estar bailando sola Y ahora, me dijeron que ahora Soltera, tan de moda, pero conmigo te enamoras, girl Un poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So So Hello, Bella It's like I know you forever How to keep it on together I'm so into you, Bella I can't sing it acapella Oh na-na, oh na-na I can't sing it acapella Oh na-na, oh na-na, yeah No sé qué pasó cuando estoy contigo, baby Pero tú despertas mi pasión Tus ojos que me miran Esas fachas que me tiran Llegan a mi corazón Es tu energía que me pone loco Nace una canción de amor Te da como las estrellas I sing it all night long Un poco de ti, un poco de mí Bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So Hello, Bella It's like I know you forever How to keep it on together I'm so into you, Bella I can't sing it acapella Oh na-na, oh na-na I can't sing it acapella Oh na-na, oh na-na, yeah